Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Listos para su clase de viernes? ¿Se me escuchó bien? Sí. Muy bien. Ok, ¿qué tal les va? ¿Todo bien? ¿Hasta ahorita? Todo bien dentro de lo que cabe. Bueno, por lo menos ya acabamos una semanita más, ¿no? De este horrendo semestre. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Muy bien, pues vamos a continuar. Ya son, ¿qué? 7 y 10. Yo creo que ya es hora de poder empezar. Este, vamos a terminar de ver lo que sería el PDF del tema 5, parte 1. Este, y para empezar con la parte 2. Ok. La parte 2 está más interesante, ¿no? Vamos a seguir viendo cuestiones de planes de ejecución, pero ya un poquito más complejos. Ok. Bueno. Entonces, la vez pasada, si no me equivoco, terminamos de ver el index skip scan, ¿verdad? Index skip scan, este método de acceso, bueno, su idea era utilizarlo en índices compuestos, ¿recuerdan? Bueno, platicamos un poquito, recordamos un poco de cómo se comporta un índice compuesto. Y vimos por ahí algunos tips que debemos cuidar cuando creemos índices compuestos para que el manejador realmente lo utilice. Y en algunas situaciones, cuando nos equivocamos al crear el índice, decíamos que a pesar de que, por ejemplo, en la cláusula Word no aparezca la primer columna, aparece tal vez nada más la segunda columna que se usó para crear el índice. Si los valores de la primer columna son muy poquitos, tienen, por ejemplo, valores, una diversidad de valores muy baja, entonces lo que podría hacer el manejador es hacer una transformación de la sentencia original, agregando la primer columna para que se use el índice, pero con todos los posibles valores, ¿no? Es como si tuviéramos varios ORs con todos los posibles valores. Entonces, de esta manera ya se podría utilizar el índice. ¿Ok? Obviamente esto aplica si se cumplen estas condiciones, ¿no? Un índice compuesto. Tenemos en la primer columna, se omitió en la consulta original, en la transformación se integra la segunda, ¿no? Más bien se integra la primer columna. Tiene pocos valores, entonces con eso ya se utilizaría el índice, ¿no? En realidad aquí lo que haría el manejador es ejecutar dos consultas, ¿no? Esta y esta, pero ya utilizaría el índice. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿cómo se ve en el plan de ejecución? Index Skip Scan para este plan de ejecución. Y después accede a la tabla porque decíamos que se accede porque, pues, le estamos solicitando todo el registro, ¿no? Y hasta ahí nos quedamos, ¿no? Hasta ahí nos quedamos con lo que sería Index Skip Scan. Bueno. Si no hay, si cualquier duda que tengan, avísenme, ¿no? Este, no me dejan avanzar si algo no se entiende. Vamos a ver el siguiente subtema, que sería el último tipo de método de acceso basado en índices. Y este se llama Index Join Scan. Fíjense que la palabra Join nos habla mucho de este tipo de método de acceso. Básicamente, Index Join Scan se refiere a, puede haber situaciones en donde tengamos una consulta y que los datos se puedan obtener de dos índices, nada más. De dos índices. Entonces, hemos visto, por ejemplo, que si los datos se obtienen en una consulta, obtiene los datos de un solo índice, se ocupa, se escanea el índice y se evita escanear la tabla. ¿Ok? Porque los datos que nos piden están en el índice. Puede darse un caso parecido a este, pero ahora imagínense que en la consulta, sí, los datos se encuentran en este índice, pero la consulta incluye otros datos y curiosamente esos datos pertenecen a una columna de otro índice, un segundo índice. Entonces, si el manejador pudiera jugar un poquito con ambos índices, se pudiera obtener el resultado de la consulta. Dicho de otra manera, puede haber casos en donde el manejador puede aplicar un Join, un Join entre índices. Ojo, Join entre índices. Con tal de no acceder a la tabla. Si con un Join entre índices se logra obtener lo que nos piden, entonces el manejador puede considerar este método de acceso. Index Join Scan. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo para que esto se entienda. Supongamos que tenemos indexado en nuestra tabla de paciente el nombre del paciente y su apellido paterno. ¿Ok? El nombre del paciente y su apellido paterno. Y luego vean la consulta. Nos piden ejecutar esto. Select nombre, apellido paterno, from paciente, where nombre, like, y cierto valor. Si fijan, están participando en esta consulta, tanto en la cláusula Select como en la cláusula where, el nombre y el apellido paterno. Nombre, apellido paterno. Entonces realmente el manejador nada más necesitas de estas columnas, ¿no? Del nombre y del apellido paterno. Solamente de estas dos. Y curiosamente están indexadas, vean. Está indexado nombre y está indexado apellido paterno. Entonces este tipo de sentencias pudiera ser resuelta si este aplicamos una operación de join entre los índices. ¿Por qué creen que se haga una operación de join entre los índices? Imaginemos lo siguiente. ¿Qué elementos? ¿Quién me dice a nivel general? Si viéramos el índice como si fuera una tabla de datos, ¿cuántas columnas tendría nuestro índice? O bueno, dicho de otra manera, para que a lo mejor se entienda mejor la pregunta. ¿Qué datos contiene un índice? El row ID y el valor del índice. Muy bien. El row ID y el valor del índice, que en realidad serían la etiqueta. Se le dice etiqueta o los valores de la columna. La columna indexada. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, aquí tendría el row ID 1, el row ID 2, el row ID 3, el row ID 4, que corresponde, por ejemplo, a el nombre, ¿no? El nombre. Y por ejemplo, el nombre Juan. ¿Ok? Otro sería a lo mejor Luis. ¿No? O aquí este Gabi, por ejemplo. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Ok? Este sería el índice de nombre. Y imagínense el índice de los apellidos. Por ejemplo, este, si yo pongo aquí 1, este row ID 1, y pongo aquí, este, no sé, Ruiz. Ruiz. ¿Ok? Si pongo, por ejemplo, aquí el 3, y pongo Lara, por ejemplo. Si pongo, por ejemplo, este, el 2, y pongo López, por ejemplo. ¿Están de acuerdo que hay una cierta relación entre estos dos índices? Por ejemplo, ¿cómo podría yo saber cuál es el apellido de Juan? ¿O ustedes detectan cuál será el apellido de Juan? Si son dos índices completamente separados. ¿Por qué columna podemos relacionarlos? ¿Comparten el row ID? ¿Comparten el row ID? ¿Sí están de acuerdo? O sea, acuérdense que tengo un registro. Este pudiera ser el registro de los pacientes. El paciente, ¿qué columnas tiene? El ID del paciente, su nombre, sus apellidos, y otros datos, ¿no? Todos estos, todas estas columnas pertenecen al mismo registro. Y tienen asignado, ¿qué cosa? El mismo, ¿qué? El mismo row ID. ¿Se han de acuerdo? El mismo row ID. Solamente que a la hora de indexarlas, pues obviamente, si indexamos el nombre, que sería tal vez esta columna, extraemos todos los valores del nombre, y obviamente, pues a cada nombre le corresponde su correspondiente row ID. Lo mismo pasa con el apellido paterno, ¿no? Si deseamos hacer su índice, sacamos todos los valores de los apellidos paternos, y a cada uno, pues destinamos su row ID, ¿no? Que le corresponde a cada registro de la tabla. Entonces, ¿quién sería la, cuál será el apellido de Juan? Ruiz Lara o López? Ruiz. Ajá, ¿quién sería el apellido de Gaby? Lara. Lara. O sea, ¿qué operación acaban de hacer ustedes ahorita? ¿Qué fue lo que hicieron? Hicieron un join mental, ¿no? Un join en su mente ahorita. Entonces, hicieron un join entre estos dos índices, y nótese que, si hacen eso, puedo satisfacer esta consulta, ¿están de acuerdo? Porque me pide el nombre, me pide el apellido paterno, y con un filtro del nombre, ¿no? Pues puedo filtrar por el nombre. ¿Ok? Al hacer el join, pues puedo obtener tanto el nombre, como el apellido paterno. Y por lo tanto, no fue necesario hacer un acceso a la tabla. ¿Ok? Entonces, los manejadores pueden hacer joins entre índices, curiosamente. ¿Ok? ¿Quién es el predicado? ¿Cuál sería el predicado para hacer ese join entre índices? ¿Siempre, en todos los casos? Sería, por ejemplo, ¿no? Bueno, son dos tablas distintas, ¿no? ¿Con nombres distintos? O sea, la pregunta es, ¿qué columna se hace para formar el predicado del join? Ahorita ustedes, para saber que el apellido de Juan, perdón, que el apellido de Gaby es Lara, ¿qué columna usaron para aplicar ese predicado? Para encontrar la correspondencia. Exacto, que el robo ID de este índice sea igual al robo ID de este otro índice. Es decir, aquí el robo ID nos estaría sirviendo como si fuera una especie de llave primaria, ¿no? Y perfectamente pues puedan hacer un join así. Entonces, el manejador en realidad hace un join empleando una técnica que se llama hash join, ¿ok? Más adelante vamos a ver qué es eso de un hash join, pero ahorita nos quedamos con la idea de que es un join y con eso pues obtiene ya los registros que nos piden. ¿Vale? Entonces, el plan de ejecución ¿cómo se ve de esta sentencia? Fíjense, primero, ¿quién me dice quién creen que sea la primera instrucción que se ejecuta en este plan de ejecución? ¿Ok? ¿El index range scan? Index range scan, muy bien. ¿Se hace un escaneo por rango? Ok. ¿De qué fuente de datos? Del... Del índice. ¿Del índice de qué columna? Del nombre. Ahora, ¿por qué es un index range scan? No es porque se tiene que en index range scan se usan los... ¿Cómo se llama? Los mayor que, menor que, igual que. Ajá, exacto, pero observen la sentencia. ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué este... ¿Qué parte de esta sentencia de este select está provocando un index? Por el like. Muy bien. Ok. Where nombre like igual a a. ¿Están de acuerdo que nos interesan todos los nombres que empiecen con a? Por aquí a lo mejor hay unos nombres que empiecen con a. Entonces, antes de lanzar el join, ¿qué creen que va a ser el manejador? ¿Una selección? Una selección. Es como si tuviéramos aquí, en un árbol de operadores, tuviéramos el índice. Ok. Tuviéramos el índice y a este índice le hacemos ¿qué cosa? Una selección. ¿Cuál sería el filtro de esta selección? ¿Cuál sería el predicado de esta selección? Un predicado P1 en donde P1 ¿Quién es? Es una selección. Nombre like. Exacto. Ah. Aquí P1. Ok. Este es ese predicado. Ok. Y luego fíjense ¿cuál sería la segunda operación? Index Fast Full Scan. Index Fast Full Scan. Muy bien. Index Fast Full Scan. ¿Ahora de quién? De paciente AP paterno. Del índice del apellido paterno. Este es el nombre del índice. Paciente AP paterno IDX. Ok. O sea aquí es como si tuviéramos todo el índice porque dice que es un Fast Full Scan. Todo. Aquí no hacemos algún filtro. Ahora pregunta ¿Por qué es un Index Fast Full Scan? Y no fue un unique o no fue un skip o no fue un este Index Range porque no fue en este caso por rango y porque fue un full y porque fast. ¿Por el like A? ¿Será por el like A? Es porque no hay ningún ordenamiento. No hay ningún ordenamiento. Muy bien. Ese es un punto. Por eso fue un Fast. Pero ahora ¿por qué fue un full? ¿Por qué tienen que hacer los joints con los que devuelva la otra? Exacto porque tiene que checar de todos los apellidos paternos quienes hacen join con el otro índice. No hay ningún filtro como para aplicárselo al índice de apellido paterno. Como no hay ningún filtro entonces está recuperando todos los robo IDs del índice y todas las etiquetas obviamente. ¿No? Entonces ya después ¿qué se va a hacer ya que hizo estas operaciones? ¿El join? Ahora si viene el join si se fijan aquí está hash join. Este sería equivalente a tener un árbol de operadores así. Un join ¿Ok? ¿Vale? Un join y ya por último pues aplica ya una selección. Aquí vean que el resultado del join lo maneja como si fuera una vista. Más adelante vamos a ver que a esto se le conoce como un inline view que no es otra cosa más que como si fuera una tabla de resultados. El join al final parece cualquier cosa menos una tabla. El resultado del join va a ser una tabla. A esta tabla de resultado en el plan de ejecución se le conoce como view o como vista de datos. Y ya después aplica la proyección y ya termina. ¿Ok? ¿Entendió cómo funcionó este ejemplo? Está interesante. En esta situación el manejador se decidió usar este plan de ejecución porque le salía más barato que hacer un acceso completo a la tabla. Ahora no siempre va a ganar esta opción. Esta opción solamente se va a aplicar cuando realmente la consulta lo amerite o cuando el costo sea menor a que si carga toda la tabla. Y eso se debe a básicamente a que estamos procesando bastantes registros todos los nombres paternos solamente tenemos una condición en el nombre entonces eso hace que tengamos por ejemplo unos cuantos nombres pero tengamos un montón de apellidos paternos no nos da ningún filtro tenemos que hacer un join con ellos para ver con cuáles me quedo esto es lo que está haciendo aquí el manejador regresa ya el resultado de ese join se hace la proyección pues finalmente llegó al resultado ok muy bien acuérdense esto aplica cuando la consulta incluye únicamente columnas en la cláusula select o predicados en la cláusula where cuyas columnas estén indexadas típicamente son dos columnas vale y si bueno el costo es más barato pues entonces utiliza este método sino la verdad si esto de plano se complica hacer joints entre índices mejor carga toda la tabla ok muy bien pues hasta aquí serían todos los métodos de acceso en cuanto a índices ya podríamos resolver la serie de este tema la parte 1 ok esta esta primera serie pues trae ejercicios de estos métodos de acceso sentencias sencillas en donde ustedes tienen que analizar y tienen que decidir qué plan de ejecución se va a hacer ok les podría dar un tip como para este que casi casi sea un día seguro en este ejercicio que se les ocurriría hacer para comprobar sus respuestas la tarea está basada sobre ejercicios del caso de estudio de los pacientes ok sobre ese mismo ese mismo modelo relacional son los ejercicios entonces qué se les ocurre qué podrían hacer si quieren comprobar sus respuestas obtener los planes de las consultas obtener los planes ¿no? se acuerdan que les dije que en el drive está el zip de este caso de estudio y también están los datos está todo nada más es cuestión de que los bajen los instalen y empiecen a hacer sus planes de ejecuciones ya saben cómo hacerlos ¿no? entonces con eso pueden comprobar si lo que están proponiendo está correcto yo sugiero que primero lo hagan manual y si quieren comprobarlo adelante si no pues así no pasa nada pero pues si háganlo después ¿no? para que lo que les diga el optimizador no estén influenciados por el optimizador porque en un examen no van a tener tiempo de hacer eso ¿no? bueno entonces vamos a pasar a la parte dos si no es que tienen alguna duda no sé si quieran comentar algo alguna duda en general de este tema algo que no se haya entendido nada bueno entonces si no hay dudas vamos a pasar con lo que sería la parte dos la parte dos de este pdf recuerden hasta aquí llegaríamos con el segundo parcial realmente ¿no? entonces pues como pueden ver estamos avanzando y casi el segundo parcial pues viene muy pegadito ¿no? bueno ¿qué vamos a ver en este tema? vamos a seguir revisando cuestiones de planes de ejecución pero ahora cuando la consulta contiene joints la verdad es que se puede volver un plan de ejecución bien complejo cuando tiene cuando una consulta tiene joints para efectos del curso no lo vamos a hacer no nos vamos a complicar tanto vamos a limitarlo a una consulta que tiene un solo joint ¿ok? para digamos simplificar esto porque si no los planes de ejecución serían enormes ¿no? bien entonces cuando tenemos un joint ¿qué hace el manejador? antes que empezar a ver los algoritmos vamos a retomar o a definir algunos conceptos para que nos ayuden a entender primero ¿cómo visualiza el manejador a una operación de joint? pues básicamente el operador visualiza a la existencia de dos fuentes de datos aquí hay datos y lo que se quiere es hacer correspondencia entre ellos ¿no? lo normalmente que hacemos es cuando igualamos pues pk con fk ¿no? para generar joint entre una tabla ¿ok? entonces para el optimizador hacer un joint significa determinar estos estas fuentes de datos que les llama row sources fuentes de datos sería ¿no? fuentes de o colección de registros si quieren verlo así determina la otra ¿no? determina ambas si puede aplicar aquí algún filtro ¿qué mejor? si no pues ni modo ¿no? detecta quiénes son esos row sources y después ya aplica algunos de los algoritmos para determinar correspondencias entre ellos ¿no? y es como se aplica una operación de joint en la base ¿ok? entonces recuerden si se nos olvida poner el predicado del joint pues se va a generar un producto cartesiano porque el manejador al no tener con qué comparar estas o filtrar estas combinaciones pues nos las va a mostrar todas ¿no? o sea ese producto cartesiano eso sería un desastre ¿no? en una este en una sentencia distribuida ¿no? imagínense a menos que tuviéramos muy poquitos registros ¿ok? entonces básicamente la idea del optimizador es establecer o encontrar una correspondencia de cada uno de los registros de un row source con cada uno de los registros del otro o sea sería ese como que escanear todos los registros de una de las fuentes de datos y buscar si cada uno de sus valores este hacen correspondencia ¿no? bueno entonces eso es cuando o lo que ocurre ¿no? cuando tenemos un join la salida digamos de ese join pues al final es otro conjunto de datos ¿no? que podemos llamarlo como un nuevo row source o simplemente un dataset que es el resultado de una operación de join ¿no? ok entonces la cuestión se puede complicar ¿no? cuando aumenta el número de tablas sobre todo porque cuando son más de una tabla pues el optimizador tiene que determinar el orden en el que podrían ejecutarse esos joins y tratar también de minimizar este costos ok entonces ¿qué cosas considera cuando cuando este una sentencia el optimizador ¿qué cosas considera cuando hay un join? nuevamente los métodos de acceso que ya los estuvimos viendo ¿no? métodos de acceso a nivel de tabla o de índice y algo nuevo el método con el cual va a ejecutar el join join method ¿no? este es un algoritmo que se aplica para poder hacer join entre dos fuentes de datos ¿ok? entonces estos estos algoritmos ¿no? aceptan aceptan dos fuentes de datos y el algoritmo se encarga de establecer las correspondencias que haya entre ellos ¿no? haciendo obviamente uso del roboid principalmente ¿no? para hacer correspondencias entonces existen los manejadores digamos de hoy en día este pueden hacer uso de estos tres principales bueno vamos a poner los cuatro de estos cuatro principales métodos o algoritmos ¿ok? no sé si alguien los ha escuchado hablar estos algoritmos en alguna otra asignatura no sé parece ser que no ¿verdad? muy bien entonces ¿cuáles son esos métodos? nested loop sort merge hash join y pues el producto cartesiano que este yo creo que es el único que conoce ¿no? el producto cartesiano entonces vamos a revisar estos tres algoritmos para ver cómo operan ¿ok? y es la manera en cómo se ejecuta un join realmente en la base ¿no? alguna vez comentaban no crean que se aplica el producto y luego la selección ¿no? o sea la definición de join de algebra relaciona sería muy ineficiente aquí ¿ok? entonces considera estos métodos también que otra cosa se considera para poder procesar este tipo de consultas el tipo de join ¿no? no es lo mismo hacer un outer que un inner ¿no? como pueden ver aquí y el orden ¿no? cuando hay múltiples tablas también realmente nosotros no nos encargamos tanto digo se puede cambiar ese orden pero el optimizador se encarga de decidir quién va primero que join va primero ¿ok? bueno ahora antes antes de empezar con el algoritmo de join obviamente el optimizador va a tratar que las fuentes de datos sean lo más pequeñitas posibles ¿ok? ¿para qué? pues recuerden la operación de join es independiente del algoritmo calcularlo no es tan trivial ¿no? tiene su costo pero si el número de ¿se acuerdan de la grafiquita que vimos de de complejidad? si el número de datos a procesar tiende a disminuir pues también tiende a disminuir el el número de operaciones que se requieran y por lo tanto tiende a disminuir los tiempos ¿no? entonces para efectos de aquí del curso les digo no nos vamos a meter tan a detalle ¿no? porque estar haciendo planes de ejecución con más de dos tablas ya se pone interesante el asunto pero pues tampoco es el objetivo del curso ¿no? volvernos expertos en planes de ejecución ¿no? estos son los antecedentes que se requieren para la parte de del distribuidor optimizador el optimizador distribuido ¿ok? bueno entonces este vamos a ver el primer algoritmo para antes de ello hay dos conceptos que se utilizan mucho en cualquier algoritmo ¿ok? existe el concepto de lo que le llaman el driving table o también lo pueden encontrar como outer table ¿ok? y lo contrario el driving table o el inner table ¿qué es esto? ¿qué es esto de driving y outer? bueno siempre en un join participan dos fuentes de datos en donde vamos a elegir una de ellas como que sea el que el que la fuente que va dictando todo lo que se hace o sea típicamente vamos a hacer algo con cada uno de los registros de esta fuente de datos ¿ok? y digamos esta con base a su contenido es la que se encarga de organizar o de iterar sobre los registros de la otra ¿ok? entonces normalmente los algoritmos dicen por cada uno de los registros que tengas en la driving table vas a hacer ciertas operaciones en la otra tabla ¿ok? por esa razón se le conoce como el que el driving table ¿no? porque es la que dicta las iteraciones ¿no? la que dicta cómo va a ir este cómo se va a ir ejecutando el algoritmo ¿ok? bueno ahorita lo vamos a ver con el primer algoritmo la idea es algo parecido haciendo una analogía con un ciclo foranidado ¿no? ¿quién creen que se ah bueno de hecho aquí está ¿no? en el for externo está el driving table y en el interno está el driving table ¿no? es decir normalmente driving table depende ¿no? de los valores que esté procesando en driving table entonces esto me da la impresión de una especie de foranidado ¿no? pues básicamente esa es la idea de estos dos conceptos entonces vamos a revisar el primero que es nested loop nested loop ok antes de comenzar hasta ahorita alguna pregunta alguna duda ¿estado bien? bueno nested loop como su nombre lo indica la palabra nested viene de este de la idea de tener un ciclo foranidado este algoritmo básicamente es lo que hace hacer una especie de foranidado ok ¿qué es lo que hace? fíjense el algoritmo dice lo siguiente decíamos tenemos dos tablas que son nuestras fuentes de datos ojo no perder de vista estas fuentes de datos pueden ser ¿qué tipo de objetos? a nivel base de datos a nivel del modelo relacional ¿qué objetos pudieran ser estas fuentes de datos? índices o tablas índices o tablas perfecto índices o tablas como lo hemos venido revisando ok entonces y una de ellas no importa si es índice o tabla dijimos que va a ser el driving y otra va a ser el driving table algo así como que si fuera la la tabla papá y la hija una cosa así pero es el driving el driving y el driving ok entonces este algoritmo fíjense que es lo que hace lo voy a ilustrar acá mejor con numeritos para que entendamos este algoritmo fíjense voy a dibujar esta fuente de datos que puede traer datos de índices o de tablas y ahorita por simplicidad pues vamos a poner letras aquí tenemos la A tenemos la B tenemos la C la D otra vez tal vez la A etcétera y de este lado pues podríamos tener X M A E y D tal vez ok el objetivo es hacer una operación de join entre ellos antes de aplicar el algoritmo quisiera que me dijeran cuál sería el resultado de estos joins de este join si hago un join considerando como predicado y justamente estos valores si hago un join entre la fuente 1 de datos y la fuente 2 ¿qué obtengo? nada más el A ¿no? ¿obtendría nada más un registro? ¿este A con quién hace match? con el otro A con este ok entonces tendría A y otro A ok si es un inner join de todas formas no es el único ¿no? también tendría otra vez aquí ¿no? este registro también acá sí ok ojo no necesariamente esto tiene que ser una llave primaria ¿no? entonces más bien obtendría esto si están todos de acuerdo o no hola profe desde la segunda te habla el trabajo que es una D ah perdón era una D sí era una D sí de hecho yo decía según yo deberían de ser más pero es que esta es una D entonces más bien aquí habría otro ¿no? D y D así ustedes disculpen mis garabatos ok ahora este es el resultado de un join pero fíjense qué es lo que hace nested loop nested loop lo que hace es iterar todos los valores de la outer table o de la driving table ¿no? en este algoritmo a la driving table se le llama también como outer table ¿por qué? porque es la la fuente de datos que está afuera ¿no? es como si estuviera en el for en el for este externo entonces en el for externo vamos a ir recorriendo todos los valores del outer table y por cada uno de los valores que tengamos en la tabla outer o en la en la driving table ahora vamos a escanear la otra y pues vamos a encontrar si hay correspondencias ¿no? entonces en esta primera iteración el valor vale a voy a buscar voy a escanear 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 hasta que encuentre un valor a si lo encuentro pues ya tengo un registro ok termino el algoritmo de recorrer y después vendría seguiría con el siguiente seguimos iterando ahora viene b y vuelvo a iterar ¿no? desde el inicio hasta donde encuentro una b si acabo y no encuentro nada pues ya este resultado se descarta y así me voy con la c vuelvo a escanear no encuentro nada se descarta con la d vuelvo a escanear encuentro algo y lo agrego y con la a pues vuelvo a escanear encuentro algo y lo agregamos que sería estos estos tres registros al final o sea llego a lo mismo este es un ejemplo de nested loop ok se fijan es un algoritmo muy simple que me podrían decir de él que 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 impresión les da este algoritmo que que como creen que sea este algoritmo respecto a rapidez o ajá es en cuanto a en cuanto a complejidad del algoritmo que complejidad tendría este algoritmo o n cuadrada o n cuadrada muy bien como aquí lo ponen en el chat ineficiente o n cuadrada ok sin embargo en qué situaciones pudiera ser bueno para que sean menos menos este operaciones como deberían de ser las cardinalidades de estas dos fuentes de datos pues muy pequeñas pequeñas ahora ¿quién de las dos debería de ser menor la de la outer o de la inner ¿quién debería de ser menor? la outer debería de ser menor si lo ven porque si la outer es pequeñita por ejemplo si tengo tres iteraciones nada más voy a tener tres iteraciones y nada más voy a hacer tres barridos en la otra ok entonces por ejemplo este método para hacer un join se emplea cuando no son de tantos registros y por ejemplo la tabla outer tiene este la tabla outer tiene pocos registros si es eso entonces esta técnica no sale tan costosa ok entonces este este es uno de los métodos que se utilizan con buena frecuencia en las bases de datos ok ojo nótese que no es un producto cartesiano este y aparte tiene tiene una otra ventaja que tiene este este algoritmo es que ¿cómo creen que sea? ya vimos es n cuadrada porque si el número de operaciones tiende a elevarse rápidamente por el foranidado que se tiene aquí pero hay un detalle este ¿qué me podrían decir en cuanto a la memoria? ¿ocupará demasiada memoria? ¿o no? fíjense este algoritmo como veremos más adelante no ocupa tanta memoria ok ¿por qué razón? porque vamos iterando en cada iteración podemos este cargar el dato que me interesa y lo demás lo podemos ya descartar ¿no? por ejemplo cuando voy iterando la outer si yo recorro a voy recorriendo a si recorro b y no encuentro correspondencia puedo ya descartar a b y no estoy ocupando espacio ¿no? puedo ahí ahorrar memoria igual con los demás ¿no? entonces no necesito tener todo todas las fuentes todos los datos cargados para poder iterar ¿ok? entonces puedo liberar digamos recursos y eso hace que no requiera tanta memoria ¿no? hay los demás algoritmos que vamos a ver por ejemplo el que sigue ese sí vamos a bajar la complejidad un poco pero ¿cuál va a ser la desventaja? que posiblemente ocupemos mayor cantidad de memoria ¿ok? entonces bueno ahorita lo revisamos entonces si se entiende a nivel general la idea de un nested loop básicamente entonces como les decía nested loop es un algoritmo que recorre ¿no? este hace un recorrido empleando un foranidado en donde el ciclo externo corresponde a la tabla outer y el ciclo interno a la inner ¿ok? en un plan de ejecución así se representa se pone la palabra nested loop la primera tabla que aparece justo después de la palabra nested loop siempre va a ser la tabla outer como dice aquí ¿ok? siempre la outer o el driving acuérdense ¿ok? y la que aparece abajo sería la inner ¿no? o la driving table ¿ok? vamos a llamarlos outer e inner creo que es un poquito más sencillo de entender ¿no? entonces primer punto que va a ser el manejador pues va a tratar de verificar sus cardinalidades y de entrada el manejador va a decidir quién puede ser la outer ¿no? puede ser cualquiera de las dos lo que comúnmente ocurre es que el manejador utilizaría o va a designar como outer table a la tabla que tenga menos registros para evitar hacer tantas iteraciones ¿no? porque por cada iteración es un escaneo a la otra fuente ¿no? bien entonces ¿en qué situaciones el manejador podría considerar un state loop como bien comentábamos hace un momento las fuentes de datos tienen pocos registros ok la condición del join permite acceder a los datos de la inner de forma eficiente fíjense aquí no sé si alguien le causó inquietud oye ok entendemos que vamos a recorrer la outer pero ahora no sé si se preguntaron ¿qué tan costoso me va a hacer escanear todo esto n veces para encontrar un dato ok a ver ustedes díganme ¿qué alternativa se les ocurre para no tener que estar haciendo estos escaneos que podrían decir si el algoritmo es tal cual dice por cada registro de la outer voy a recorrer todos los valores de la otra fuente de datos ¿no se les ocurre hacer algo distinto como para ahorrarme tantos recorridos ¿se podría aplicar un predicado? pero si la consulta no tiene no pues no ¿verdad? no podríamos filtrarlos porque el usuario quiere el join de todo ¿no? no sé si se les viene a la mente oye y si esto lo cargo a memoria ¿no? pero pues acuérdense que si hago eso pues me puedo acabar la memoria ¿no? realmente eso se hace pero en otros algoritmos no en este entonces a lo que se refiere este punto de que la condición del join permite acceder a los datos de la inner de forma eficiente significa que estar haciendo estos recorridos para encontrar correspondencias no son nada costosos son muy sencillos de hacer recorridos ¿qué cosa de lo que hemos visto hasta ahorita podría hacer recorridos rápidos para encontrar un dato piensen un poquito en los ejercicios que hicimos la vez pasada ¿cuál fue uno de los métodos de acceso que son rápidos para recorrer o para encontrar un montón de robo id no el del índice ajá pero ¿qué método de acceso fue? o un ejemplo de alguno de ellos el fast full scan por ejemplo entonces un fast 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 full scan es una operación que permite hacer un recorrido un escaneo un barrido de una fuente de datos de forma eficiente entonces nested nested loop se va a usar por ejemplo cuando la fuente de datos a recorrer generalmente es que un índice ok ¿cómo está eso? fíjense creo que voy a tener que hacer un ejercicio real para que quede claro supongan que tengo esta sentencia select e.nombre coma h.calificación coma h.asignatura from estudiante e coma historial h where e.estudiante id igual a h.estudiante id and vamos a poner e. ¿qué les gusta? este carrera igual a 1 por ejemplo ¿no? vamos a suponer que el manejador decide hacer nested loop para ejecutar este join primer pregunta para ustedes ¿quién será o quién creen que sea adecuado a quién elegirían como la tabla auta? ¿a estudiante? muy bien ¿por qué estudiante? porque solo se va a recuperar un registro un registro de estudiante no sería porque el historial tiene muchos registros repetidos pero estudiante nada más es uno es correcto el historial si nos imaginamos al historial imagínense por cada estudiante hay muchos registros en el historial y cuántos estudiantes puede haber muchos ¿no? y del lado de estudiante pues hay menos registros y aparte ¿qué otra cosa? ¿qué otra cosa podríamos decir que que nos lleva a decidir que estudiante es la outer hay un filtro ¿si lo ven? ¿por la carrera? por la carrera o sea que de todos los estudiantes pues voy a tener un conjunto más o menos así que serían todos los de cierta carrera pero su historial de estos estudiantes pues seguramente es una cosa así ¿no? una tabla mucho más grande ¿no? entonces la tabla outer va a ser estudiante vamos a suponer que los estudiantes de la carrera 1 es el 1 el 4 el 9 y el 10 ¿ok? ahora por acá va a estar el historial entonces en el historial voy a tener a lo mejor un historial ID estudiante ID la asignatura y la calificación entonces más o menos se vería una cosa así ¿no? el ID 1 del estudiante 1 de la asignatura bases de datos su calificación 8 el mismo estudiante más bien este es el consecutivo perdón el mismo estudiante de bases de datos avanzadas este sacó este 7 ¿no? y este muchacho era un masoquista ¿no? que le gustaba la mala vida y ahí viene a BDD y aquí sacó 5 ¿no? y así sucesivamente ¿ok? por acá a lo mejor va a estar el estudiante en este 9 y así sucesivamente ¿ok? entonces ¿quién sería entonces la tabla INER? sería el historial sería el historial ¿ok? sería el historial pero a ver imagínense este algoritmo empezamos a iterar y empezamos con el estudiante número 1 primera iteración ¿qué tengo que hacer como segundo paso? ¿qué tengo que hacer como segundo paso? ir a la y escanear la la INER ¿y qué tengo que hacer? tengo que escanearla toda ¿no? para poder encontrar correspondencias de quién todas las correspondencias de quién del estudiante 1 tengo que escanearla ¿no les causa esto un poquito de inquietud porque pues no se supone que que esta tabla es muy grande y si la estamos escaneando n veces tantas veces como me lo indique la author ¿no será esto muy costoso? ¿qué opinan? porque fíjense por cada iteración tengo que hacer todo este recorrido ¿no? imagínense que ya acabé con el 1 ahora vengo con el 4 y otra vez hacer el recorrido para encontrar a ver cuántos 4 hay aquí ¿ok? otra vez con el 9 y otra vez pero si esta tabla es muy grande pues estar escaneándola tantas veces como que ya no es tan óptimo ¿no lo ven? ¿no creen? por eso en este punto dice si utilizaría nested loop si la condición del join permite acceder a los datos de la inner de forma eficiente ¿ustedes creen que esto sea eficiente? acceder así a los valores de la tabla histórico n veces pues definitivamente no sería eficiente muy probablemente así como están las condiciones esta técnica no va a ser seleccionada para emplear nested loop ¿ok? el manejador va a decir ¿sabes qué? no voy a usar nested loop porque la tabla inner me está está haciendo muy costosa estarla escaneando tantas veces es muy grande no tengo ningún filtro entonces me va a salir costoso pregunta ¿qué podríamos hacer? ¿qué podríamos hacer para que así esta mismita consulta sin moverle absolutamente nada ¿ok? el escaneo de la inner se volviera no tan costoso y por lo tanto ya podría usarse un nested loop primero si si me captaron la pregunta o no antes que nada este sí pero ahí sin moverle pues me causa como que quién sabe ¿no? yo diría eliminar algunos registros o menos registros pero no sé no, no, no esa es la esa es la consulta que te pide el usuario o ni modo que le vas a decir al usuario oye no tu consulta está muy fea y pesada ¿no? ¿no te interesaría quitar unos registros? pues como que no esa opción tampoco ¿verdad? nadie alguien alguien se le ocurre otra alguien se le ocurre no se podría indexar por ejemplo estudiante ID en historial exacto esa es la solución en realidad ¿qué es lo que me interesa escanear? ¿toda la tabla? o sea ¿me interesa estar cargando todas estas columnas? ¿están de acuerdo que no? ¿cuál es la única columna que me interesa? el estudiante ID esta esta columna estudiante ID ¿qué constraint tiene asign normalmente tiene asignado aquí? ¿qué constraint tendría estudiante ID? ¿de FK? es una llave foránea es una FK ok entonces si se nos prende el foco e indexamos la foránea ¿qué creen que va a ser el manejador? ah mira tengo una forma muy rápida de acceder a esta columna hay un índice entonces en lugar de estar haciendo prácticamente un table access full por cada iteración ahora ¿qué haría en cada iteración? si no estuviera la FK indexada ¿están de acuerdo que ¿qué se tendría que hacer en cada iteración de la inner perdón de la outer pues un table access full ¿no? para poder escanear todo el historial pero si ahora tengo indexado a la foránea ¿qué método de acceso creen que se haría en cada en cada iteración a verdad que aquí ya la cosa se complica ¿verdad? ya no es como en la parte 1 o sea ya tenemos que aplicar lo que vimos en la parte 1 pero ahora a problemas más grandes ¿no? pregunta ¿qué método de acceso se tendría que aplicar si indexamos la llave foránea el segundo examen parcial va a estar bien bueno ¿verdad? ok aquí ya Jorge me propuso index range scan eso es completamente correcto me interesa mucho que les quede claro ¿se entiende por qué es un index range scan es porque con el row id del índice ya sabe a qué registros va a escanear ¿no? más o menos no 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 es por la condición del igual exacto ¿qué se va a hacer en cada iteración a ver en la primera iteración que obtengo el número 1 de acá ¿están de acuerdo? estudiante ID número 1 ¿qué hago con ese número 1? en la segunda iteración tengo el número 4 y en la tercera iteración tengo el número 9 mi pregunta es ¿qué hago con este número 1? ustedes me dijeron que indexamos ya está ya está el índice ¿cómo se vería el índice de esta columna? tendría estudiante ID y ¿qué otra columna tengo en el índice? el robo ID muy bien entonces ¿cuál sería el algoritmo? ¿o qué hago con este 1? fíjense que alguna vez he estado tentado a dejarles que programen el algoritmo de un este loop tan interesante ¿no? yo creo que de esa manera me entenderían cómo funciona en este loop ¿no? pero bueno ¿qué haría con este 1? obtener los row IDs que hacen match con el estudiante ID 1 exacto voy a hacer un escaneo a este índice y voy a buscar aquí estaría otros IDs 9 10 etcétera y voy a y voy a qué cosa todas las entradas del índice que tengan qué valor el 1 o sea voy a buscar voy a encontrar este voy a encontrar este y encontraría estos tres que serían estos tres estos tres de aquí ok y aquí pues obviamente voy a recuperar el row ID entonces el resultado de hacer el resultado de hacer este recorrido que me va a traer como este cuál sería el resultado de aplicar digamos esta primera iteración tendría una columna que sería estudiante ID E punto estudiante ID que esta viene pues de la outer tendría del índice le voy a poner así índice y X punto estudiante ID y después tendría índice punto row ID como si fuera un el alias el X si si me doy a entender en la primera iteración tengo el estudiante ID 1 hizo match con quien con un otro 1 y su robo ID pues no se fue el 100 otro 1 hizo match de quien con otro 1 y su robo ID es el 200 y finalmente otro 1 con otro 1 y su robo ID es 300 ahora este robo ID de qué tabla corresponde de dónde proviene de los registros del historial de los registros del historial entonces cuando se termine de ejecutar todo el algoritmo de nested loop tendría una tabla como esta este sería el resultado del nested loop si si es claro para todos entonces aquí al aplicar el algoritmo en realidad en este loop la fuente de datos ahora si quiero que me digan con toda esta explicación la autor me dijeron que es quien estudiante entonces con lo que acabamos de ver quién es la inner el índice el índice del historial del historial ojo con ello no es historial porque ya vimos que hacerlo con historial es muy costoso pero si tenemos la foran indexada pues el manejador les aseguro que va a utilizar nested loop ok porque el acceso a la inner ya es muy sencillo ahora porque es un index range scan porque estoy buscando todos los unos y como es una llave foránea el número uno puede repetirse entonces necesito hacer un escaneo por rango porque voy a obtener un subconjunto de las entradas del índice vale muy bien ahora este con esto ya acabaríamos la consulta o sea fíjense hasta ahorita llevo esto pero fíjense la consulta me pide mostrar el nombre la calificación califación bueno calificación y la asignatura hasta ahorita qué datos ya puedo encontrar hasta este momento qué datos ya conozco conozco el nombre puedo sacar el nombre con estos datos el nombre del estudiante ya puedo saber el nombre de estudiante porque de entrada si yo ya accedí si yo ya tengo la tabla outer pues tengo todas las columnas de estudiante no no hay problema el detalle es que aquí todavía me falta que saber quién es la calificación y quién es la asignatura no y justamente como lo comentan en el chat necesito todavía un paso extra para qué para acceder a la tabla por un robo id es correcto y de qué tabla estamos hablando de historial de acuerdo ok bueno no se preocupen si medio le captaron ahorita me estoy adelantando este todo lo que sigue en este pdf es justamente estoy haciendo un resumen de todo lo que vamos a ver ok si en realidad aquí ya me aventé casi todo el pdf no esto viene muy desglosadito un poco más adelante ok pero si me interesa que tuvieran el panorama global de cómo funciona en este loop ok entonces se dan cuenta por qué la foránea en muchas ocasiones indexar las foráneas es importante ok se acordarán por ejemplo cuando llevaron bases por ejemplo si estuvieron conmigo en bases que en su proyecto final yo les hacía énfasis de su esquema de indexado y casi todos los equipos se les olvidaba analizar las foráneas qué pasa si ustedes liberan un software liberan un sistema con una base de datos y nunca se toman la molestia de analizar qué foráneas pueden ser indexadas qué creen que va a pasar la mayoría de los joints que hagan van a ser ineficientes ok entonces cuando tengan dos tablas que quieran hacer un join con frecuencia ok y si esas tablas son grandes ok pudiéramos hacer que el join sea efectivo si indexamos la foránea como lo acaban de ver aquí entonces les hago énfasis cuando estén diseñando una base de datos cuando estén implementando un software ok revisen qué consultas que joins hace su aplicación y validen qué tan conveniente es indexar la foránea ok sobre todo analizar las cardinalidades como aquí vimos si ustedes detectan una cardinalidad grande o si se detectan que la INER está haciendo un escaneos completos pues entonces van a tener planes de ejecución muy costosos indexan la AFK y se soluciona el asunto rápido les platico una anécdota cuando estaba en INE que justamente nos pasó esto se liberó una nueva versión del sistema y hubo cambios a nivel de la base de datos el chiste es que de esos cambios se agregaron por ahí unas llaves foráneas y en el script que creen que se nos olvidó justamente indexar la foránea y así se fue a producción el sistema pues no tardaron ni dos días en que ya teníamos las llamadas del área usuaria reclamándonos de qué rayos le habíamos hecho al sistema ¿no? ¿qué hicieron en el sistema? su nueva versión no sirve su nueva versión está muy lenta antes podía hacer consultas en tanto tiempo y ahora se están tardando más del triple y estuvieron a punto de echar para atrás esa versión ok pero pues cuando llega un reporte ¿no? pues te imaginas lo peor ¿no? ¿cómo rayos vas a saber que era una foránea ¿no? entonces ya después de hacer un análisis de estar tratando de ver de dónde venía la lentitud de dónde en qué momento el sistema se estaba tardando ¿no? pues se fue acotando acotando el problema hasta que llegamos al punto en donde se tardaba el sistema y vimos que era en una sentencia SQL al revisar la sentencia revisamos el plan de ejecución y ahí fue donde nos percatamos que el join que se estaba haciendo estaba haciendo escaneos completos a la tabla y entonces la consulta se tardaba horas en completarse ¿ok? ¿y cuál fue la solución? un simple alter table tal 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 no perdón no fue un alter table fue un create index bla 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 y asunto arreglado ¿vale? entonces este esto es a lo que quería llegar con este ejercicio bueno entonces vamos a desglosar todo esto que les acabo de platicar para que se entienda bien ¿ok? entonces vamos a terminar de leer les decía este algoritmo va a ser útil cuando las fuentes de datos tienen pocos registros ya dijimos ya entendimos esta segunda viñeta ¿no? la condición del join permite acceder a los datos de la inner table de forma eficiente aquí no se confundan el término inner table no se refiere a que siempre tiene que ser una tabla ¿eh? la palabra table se refiere más a una fuente de datos ¿no? a una tabla que no necesariamente es una tabla valga la redundancia ¿no? puede ser un índice puede ser una tabla ¿no? es más bien una fuente de datos ¿no? a esto se refiere ¿ok? el inner table no tiene que ser siempre una tabla ¿ok? entonces por ejemplo dice aquí suponer una operación de join entre diagnóstico y cita el predicado del join sería esta ¿no? diagnóstico sería seleccionada como la outer ya que se tiene pocos registros ¿no? con respecto a cita cita podría ser seleccionada como la tabla inner sin embargo ¿qué sucedería si la llave foránea en cita c diagnóstico id está indexada ¿no? con lo que les acabo de explicar ya me sabrían contestar ¿ok? si estuviera indexada pues entonces este sería el manejador este el optimizador puede hacer un acceso rápido y eficiente y entonces la utilizaría como utilizaría en este loop ¿ok? y justamente esto ¿no? si esto ocurre el optimizador puede seleccionar al índice como tabla inner en lugar de usar la cita ¿ok? que es justamente lo que les comenté esto es factible ya que para verificar correspondencias entre tablas pues basta contener los valores de de diagnóstico id es decir de los valores de la llave foránea ¿ok? y obtener sus respectivos row ids ¿ok? entonces aquí les recalco ¿no? la tabla inner no siempre corresponde con una tabla existente en la base de datos ¿ok? también la outer puede ser un índice en otros escenarios la outer inclusive pudiera ser un índice ¿ok? entonces a nivel general un nested loop aplica cuando el join va a producir pocos registros y sus fuentes de datos pues también son pocos registros o en el caso de la inner pudiera ser grande pero la columna está indexada ¿ok? y por último hay un umbral interno configurado que le permite influenciar al optimizador en qué momento digamos descartar nested loop e irse por otra técnica ¿ok? es decir este umbral que le dice si el número de registros en la tabla outer no excede ese umbral entonces el optimizador puede considerar usar nested loop ¿ok? y si no se iría a la otra técnica que es cuando son tablas grandes ¿no? que sería un hash joint que es el que vamos a ver un poco más adelante ¿ok? este hay otra forma esto es lo que hace el optimizador digamos por sí solo nosotros podemos forzar al optimizador a que haga otro comportamiento es como que malinfluenciar al optimizador ¿no? somos malas influencias y vamos a decirle al optimizador no, tú no hagas esto tú haz esto ¿no? ¿alguien recuerda como creo que se los comenté en alguna clase de qué manera podemos este malinfluenciar al optimizador o de qué de qué forma lo podemos mal aconsejar para que haga otras cosas con hints en las consultas con hints en las consultas exacto ok entonces este poquito más adelante vamos a ver el uso de hints ok bueno ya una vez entendido esto vamos a hacer un ejemplo les digo completamente desglosado para que se entienda mejor ¿no? todo esto que les expliqué hace un momento entonces dice el ejemplo número uno vamos a ver dos ejemplos que son distintos muy interesantes ¿no? si entienden estos dos ejemplos así al 100% en examen no tendrán ningún problema ¿no? obtener la fecha de las citas cuya clave de diagnóstico inicie con A85 suponer las siguientes condiciones existe este índice create index cita diagnóstico id y x on cita ok o sea si recordamos las tablas tenemos aquí a este ¿qué tablas estarían participando en esta consulta? aquí como pueden ver diagnóstico y cita aquí están las dos tablas que están participando ok dice obtener la fecha de las citas o sea quiero esta fecha ok ¿de qué citas que correspondan a diagnósticos que tengan la clave A85 o sea me interesan esta columna también ok inicie con A85 ok ¿y qué columna está indexada aquí? diagnóstico id pero ¿en qué tabla? ok en cita es decir esta tabla esta columna está indexada no perdón es este perdón esta ¿no? diagnóstico id esta en realidad ¿quién es? es la 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 llave foránea la llave foránea aquí está indexada entonces si se fijan tenemos prácticamente las condiciones idóneas para que se haga un nested loop no son tantos registros son poquitos ok la foránea está indexada entonces esto es prácticamente un nested loop seguro ok entonces normalmente los ejercicios tipo examen son así inciso A generar la sentencia SQL que muestre el plan de ejecución ok entonces vamos a ver ¿se acuerdan cómo se generaba cómo le decimos a la base de datos que que me muestra el plan de ejecución? bueno de hecho yo ni siquiera veo la consulta ¿no? yo creo que tendríamos que empezar con la consulta bueno acá está la solución ok bueno voy a hacerlo aquí mismo para que no tardarnos tanto ¿no? dice generar la sentencia SQL que muestre el plan de ejecución si recordarán utilizamos la instrucción que explain plan explain plan for y ya ponemos la sentencia ¿no? select de diagnóstico ID me piden el diagnóstico ID ok de hecho ni siquiera es ahora esta inclusive la puedo quitar me piden la fecha de la cita from cita c diagnóstico de hago join entre ellas y aquí el filtro el filtro donde la clave del diagnóstico empiece con A85 ok entonces explain plan for la consulta como muestro el plan de ejecución para que se vea como los que hemos visto hasta ahorita pues empleando la sentencia select plan table y un bajo output from table y entre como parámetro le pasamos este es el procedimiento que se va a utilizar para que me lo muestre así en bonito ordenado e indentado y demás ok bueno ahí está en el inciso B me dice determina el método de acceso y la fuente de datos que produciría a la tabla a la author table ojo determina el método de acceso y la fuente de datos que producirá a la author table aquí que me diría quien pudiera ser la tabla author diagnóstico o cita diagnóstico diagnóstico por qué razón bueno de entrada se ve que es pequeña no es más pequeña pero aparte hay otra razón tiene un filtro tiene un filtro este filtro son que todos los diagnósticos que empiecen con a 85 en realidad qué registros me estaría interesando el 3 y el 4 verdad y el 5 también hasta el 6 hasta el 7 verdad todos estos tienen razón ah no es cierto o sí eh qué ah 85 verdad sí o sea serían todos estos están de acuerdo entonces qué tendría que hacer el plan de ejecución para recuperar esta outer table exacto dice aquí miguel table access full esa sería la primera actividad ojo no vean la respuesta quiero que lo razonen ok porque si ven la respuesta no tiene chiste por qué table access full y no a todo alguno de los otros métodos que hemos visto porque son casi todos los registros porque no hay índices en la clave más bien es lo que dice miguel es correcto porque no hay índices en la clave aquí lo que lo primero que tengo que hacer es alguna actividad o alguna operación que me permita recuperar estos registros que les acabo aquí de marcar en rojo estos de aquí ok si hubiera un índice en la clave pues a lo mejor lo uso pero no hay cuál es la única manera de poder cargar los datos de la outer o de recuperar los datos de la outer pues haciendo un qué un table access full entonces la respuesta del inciso b que sería determina el método de acceso y la fuente de datos que producirá a la tabla outer el método de acceso sería qué table access full y la fuente de datos quién es diagnóstico diagnóstico hasta aquí vamos bien con el inciso b tengo una duda profe ajá bueno es table access full pero por ejemplo si en la tabla cita hubiera también una columna de clave como la de diagnóstico y esta tuviera un índice ahí ya no sería table access full verdad exacto ahí podría podría el manejador considerar este tú dices que hubiera una clave en cita sí puede ser pero entonces tu consulta tendría que tener el predicado en lugar de decir de punto clave tendría que decir c punto clave ¿estás de acuerdo? sí ok o no sé si tu duda era que más bien si hubiera un índice en esta columna no no si era de agregar una nueva columna cita de clave y indexar esa clave sí 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 pudiera pudiera darse el caso pero eso ya sería otra otra historia ¿no? entonces fíjense estos ejercicios son interesantes porque con tantito a la que les cambie la consulta ya el plan de ejecución puede ser bien distinto ok muy bien entonces a ver nada más para afirmar que se entendió ¿qué hubiera pasado si aquí les digo que la clave está indexada? ¿qué hubiera pasado? ¿cuál hubiera sido la respuesta del inciso B si les dijera hay un índice aquí y aparte ese índice es de tipo IONIC o sea la clave de los diagnósticos son únicas ok hay un índice de tipo IONIC supongamos que le agrego esto al ejercicio ¿en qué cambiaría la respuesta en el inciso B? ok ahora como hay un índice vamos a suponer ok hay un índice entonces el manejador lo va a usar ¿no? ahora sería un index range scan y la fuente sería ese índice muy bien pero viene una pregunta hasta ahí digamos la respuesta va a la mitad yo quiero la tabla outer o sea lo que recuperaría con ese index range scan ¿qué sería? los roboids obtendría la clave de punto clave que serían todos estos y su correspondiente roboid eso es lo único que obtengo del índice pero ojo esos datos ya sería la outer faltaría un table access by index roboid correcto así como lo dice aquí carlos en el chat faltaría un table access by index roboid ojo se entiende para todos ¿por qué? ¿por qué necesito hacer ese método de acceso? ¿para qué debo de ir a la tabla o por qué debo de ir a la tabla empleando los roboids que extraiga de aquí? para recuperar el diagnóstico ID exacto necesito el diagnóstico ID este es el culpable del por el cual necesito acceder a la tabla forzosamente y por qué requiero este ID pues porque este ID es el que me va a servir ¿para qué? para irlo a buscar en cita entonces se fijan cómo cambió por completo la idea si les pongo un índice y si lo usan pero no es tan no es complicado nada más es cuestión de entender todos los conceptos que llevamos hasta ahorita ¿no? y darle una lógica a los pasos que tengo que hacer para poder implementar el algoritmo de Nested Loop ¿ok? pero bueno este una vez hecho ese ejercicio regresemos al ejercicio ¿no? ya dijimos que entonces para el caso del ejercicio tendría que ser ¿qué? ¿qué? un Table Access Full ¿ok? entonces aquí en el inciso B la tabla Outer el optimizador trata de aplicar posibles operaciones de selección para reducir las cardinalidades ¿no? en este caso va a aplicar este predicado ¿no? clave like a 85 el problema es que no hay un índice como bien lo comentamos y la única opción es un Table Access Full ¿ok? y de la muestra de datos pues se obtendrían 5 registros que son los que les acabo de comentar aquí ¿no? entonces ahora para la tabla inner más bien para considerar la tabla inner no hay ningún predicado que nos pudiera filtrar a cita ¿ok? el único predicado está en diagnóstico entonces eso sería el inciso b ahora en el inciso c considerando la muestra de datos anterior generar la tabla de datos que representan a la tabla Outer pues son son justamente los registros que aquí les acabo de dibujar o sea c esta parte que en sentido estricto están de acuerdo que ¿cuál es la única columna que me sirve realmente para hacer el algoritmo de Nestedloop? ¿están de acuerdo que pues nada más me sirve esta columna? digo no pasa nada si ponen toda si ponen todas las columnas ¿por qué? pues porque como hice un table access full pues tengo todo cargado ¿no? entonces si ustedes por ejemplo en un ejercicio ponen toda la tabla no hay problema pero en estricto sentido lo único que necesito para aplicar Nestedloop ¿quién es? pues están de acuerdo que son los IDs de diagnóstico ok desde 411 a 415 que son estos de aquí ok ese sería el inciso C muy importante si algo no se entiende no me dejen avanzar por favor porque si no pierden el hilo y ya todo se fue al bote de la basura inciso D determinar la fuente de datos que producirá a la tabla INNER con lo que les acabo de explicar que ahora ¿qué me dirían ustedes? ¿va a ser quién? el índice de diagnóstico ID que se aplicó sobre cita ¿todos de acuerdo? entonces en el inciso D la tabla INNER entonces vamos a leer dice la tabla INNER está representada por el índice de cita diagnóstico ID X ya que representa la forma más eficiente de acceder a los valores de C diagnóstico ID ok ya explicamos hace un rato del por qué no es la propia cita ¿no? por lo costoso que sería ok entonces dice notar que tanto la tabla INNER como la OTER puede estar representada por índices ¿no? no solo por tablas entonces en el inciso E me piden dibujar este ¿quién es la tabla INNER? ok dice en el inciso E ¿quién es la tabla INNER? considerando la muestra de datos anterior generar una tabla de datos que representa la tabla INNER como ustedes me dijeron que es un índice entonces ¿qué contiene el índice? C diagnóstico ID y el ROAD ID estos datos los podemos obtener ¿de dónde? de esta muestra ¿están de acuerdo? si yo indexo esta llave foránea pues obviamente el índice va a tener todas estas etiquetas y su correspondiente ROAD ID ok que es el que el que aparece aquí ok aquí están hasta aquí vamos bien inciso F determinar determinar la expresión booleana que se aplicará a cada registro de la tabla INNER así como el método de acceso que se empleará sobre la tabla INNER para recuperar los datos requeridos ¿a qué me refiero con esto? ya tenemos aquí tabla INNER o acá abajo tabla outer tabla INNER ok ¿cuál sería la expresión booleana que se va a aplicar en cada iteración? pues voy a buscar donde D.diagnóstico ID se iguala ¿a quién? A C.diagnóstico ID ¿están de acuerdo? o sea esta es la típica la típica expresión booleana que ponemos en nuestro SQL cuando igualamos llave primaria de la tabla padre con llave foránea de la IF pero vean ahora lo estamos viendo desde otra perspectiva esta es la expresión booleana a la que se refiere esta D.diagnóstico ID igual a C.diagnóstico ID o sea este es el predicado del join realmente ¿cómo funciona entonces el algoritmo? empezamos a iterar como les decía empezamos la primera iteración tenemos aquí que iteración 1 ok ¿qué operación se va a hacer? bueno tengo el 411 ¿no? empiezo a recorrer la outer en la primera iteración se aplicaría esta expresión booleana D.diagnóstico ID debe ser igual a 411 ok este no más bien saben que aquí me equivoqué no debería ser D ¿verdad? ¿qué debería ser? C más bien es C muy bien porque D ya la tengo ¿no? es esta más bien aquí C estoy buscando a la hora de ir escaneando dice ¿qué método de acceso tengo que hacer? si se fijan es un que index range scan ¿por qué? porque voy a buscar todo lo robo ID ¿en dónde? ah no está bien está bien ¿en dónde? el D diagnóstico ID sea 411 o sea C este y este entonces en la primera iteración que obtendría una lista de robo IDs que sería ¿quién? el 01 y el 3 ok y así sucesivamente en la iteración 2 ahora voy a buscar todos los registros que coincidan con 412 ¿quiénes son? 4 y 2 obtengo estos dos siguiente iteración en donde el diagnóstico sea 413 que sería ¿quién? el 5 ¿no? el 5 sigo avanzando ¿no? con el 14 y con el 15 pero a la hora de buscarlos pues no hay ningún diagnóstico con 14 y 15 ¿no? entonces hasta aquí termina el algoritmo de nested loop ok entonces la respuesta sería la expresión booleana este c6 y el método de acceso que se ejecuta en cada iteración de la outer sería un qué dijimos el método de acceso sería un qué ajá ajá lo acabo de decir el método de acceso que se aplica en cada iteración de la inner es un index range index range scan abusados abusados index range scan o ya se durmieron o ya se les acabaron las neuronas de tanta cosa que hemos visto el día de hoy index range scan ok bien en el inciso g resultado de nested loop ojo este es bien importante al hacer el join de esto pues obviamente obtengo ddiagnóstico id que es esta columna al hacer un join entre estas dos fuentes de datos ddiagnóstico id y el row id digo pudieron haber puesto también aquí en aquella otra columna aquí a c.diagnóstico id al final es lo mismo que estos valores mucho cuidado con este punto porque en exámenes hay veces que creen que me ponen aquí ponen aquí por ejemplo la fecha de la cita este que otra columna tiene esta este el médico id me ponen c médico id c médico id etc etc aquí la fecha de la cita esto estaría correcto si me ponen todas las columnas de la tabla cita estaría bien si las agregan pues no verdad porque como lo hicieron para obtenerlas no si aquí claramente dice no el el resultado de nested loop de hacer este join entre estas dos fuentes de datos pues me va a producir una nueva tabla que a lo más tendría estas tres columnas no estas tres columnas si las puedo involucrar pero hasta ahí entonces el resultado de nested loop sería esta tabla ok pero están de acuerdo que que la consulta no acaba aquí en el inciso h dice no si no regreso al ejercicio dice ya determinamos el resultado de nested loop y en el h dice determinar la siguiente operación del plan de ejecución para mostrar el resultado final de la consulta que me falta para para ya mostrar el resultado aquí tengo nested loop que me falta la consulta me pide mostrar que columna la fecha la fecha pero la fecha no la tengo ahí que puedo hacer table access by index rovide como lo dice David en el chat y que cuál es la fuente de datos la fuente de datos sería cita cita muy bien ok entonces básicamente es esto finalmente en esta operación empleando los rovidees que se obtuvieron de nested loop o sea estos rovidees que son de la tabla cita ok se realiza un table access by index rovide para recuperar el campo que fecha cita en la tabla cita entonces básicamente tendríamos esto ¿no? el resultado del nested loop y ahora sí considero a la tabla cita vean esta ya es la tabla pero accedo con estos rovidees entonces citero con el rovidees 0.1 accedo digamos a disco de manera rápida y obtengo este registro con el siguiente rovidee accedo a disco de forma muy rápida y obtengo este registro y así sucesivamente entonces en realidad lo que haría es como que le estaríamos pegando estas columnas a esta tabla pero ya recupere la fecha y por último pues se hace una proyección ya le quitamos las columnas que no me interesa ¿no? no me interesa esta no me interesa esta esta ya no me interesa porque ya la uní y ya nada más muestro las fechas ok entonces tengo aquí este resultado bueno suponiendo que me piden también el ID ok y ahí termina el algoritmo ¿vale? entonces cuando mostramos el plan de ejecución obtenemos esto que es exactamente todo lo que acabamos de revisar ok entonces ¿qué operación dijimos que es la que se va a ejecutar primero ya en este plan? vean el table table access full table access full esta es la primera operación que se va a ejecutar ok y justamente diagnóstico ahora vean que aquí hay un asterisco ¿qué me dice este asterisco aquí? con el 3 que cuando se hace el table access full aparte de hacerlo ¿qué también se hizo? ¿el index no 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 antes no 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 esta parte de aquí el filtro el filtro ¿se acuerdan que lo hicimos también nosotros? hicimos el table access full pero obviamente nada más nos quedamos con los registros que este nos quedamos con los registros que cumplen con ese like ¿no? ¿cuál es el segundo paso? ok con la actividad 3 ya tenemos a la tabla outer ¿están de acuerdo? acuérdense que la anotación la primer la primer fuente de datos que aparece después de en este esto representa la tabla outer y efectivamente eligió a quien como tabla outer al diagnóstico acuérdense de eso acuérdense que está nested y aparece tabla outer tabla inner ok y fíjense efectivamente quien va a ser este la inner el índice ok y por cada iteración que se haga de la outer ¿qué operación se va a hacer? ¿un qué? un index range scan sobre el índice o sea sobre la llave foránea que es esta ok entonces esto me va a llevar a un resultado que sería el resultado de nested loop ahora vean aquí algo curioso hasta que hay duda de esto de este nested loop que les acabo aquí de marcar no duda de estas de estas primeras operaciones hasta aquí ok ya tenemos este nested loop hace rato ¿qué dijimos que se iba a hacer después de este nested? ¿cuál era el siguiente paso después del nested loop? resultado de nested loop ¿y qué hicimos después? ¿hacer un qué? un table access un table access un table access by index roo id vean cómo cómo lo representa el optimizador justamente aquí está un table access by index roo id pero lo hace como si fuera otro nested loop en realidad lo que me está diciendo aquí el manejador es que voy a hacer otro nested loop en donde ahora ¿quién sería la tabla outer? ¿quién sería la tabla outer? ¿quién perdón? el resultado anterior el resultado anterior muy bien el resultado del primer del primer oh del primer nested loop ¿y quién es la inner? ¿quién es la la tabla cita? la tabla cita ¿y qué método de acceso tiene aquí asigna asociado? table access by index roo id ¿se entiende esto esto que está haciendo aquí el optimizador? ¿qué quiere decir para cada uno de los registros que se obtuvieron en el nested loop anterior ¿qué se va a hacer? ¿qué operación se va a hacer? un table access by index roo id en cita que es exactamente lo que hicimos aquí para cada uno de los registros del resultado de nested voy a hacer un table access by index roo id para recuperar el registro correspondiente de cita pero eso el manejador lo representa como si fuera otro nested loop que al final es lo mismo ¿no? que explicamos aquí ¿si queda claro? para cada uno de los registros del nested loop ¿ok? para cada uno de los registros de esto que es la tabla outer vamos a aplicar ¿qué cosa? un table access by index roo id sobre la tabla inner que es quien cita aquí se vean que la tabla inner es cita ¿ok? y ya por último se hace la proyección que sería con este select statement que sería pues justamente esta parte de aquí ¿vale? listo ¿qué tal? ¿cómo lo ven? yo tengo una duda por favor adelante veo que el predicado del join aparece en el la operación 4 ajá que fue la de la index scan ajá que es la tabla inner del del primer el primer join ajá ajá entonces el predicado entonces siempre va a aparecer el predicado del join en la tabla inner en sí muy muy la mayoría de las veces este ese predicado corresponde al filtro que se hace ¿no? para hacer correspondencias entre entre cada una de las iteraciones del outer con la inner o sea tú vas iterando la outer y vas obteniendo tus ideas ¿no? y por cada un registro de la outer vas a aplicar este predicado o sea vas a igualar donde el valor del del outer debe ser igual a quién al valor de en este caso de la inner que en este caso ¿quién es? el el índice ok pero sí digamos en términos prácticos aquí siempre iría el predicado del join que ponemos en el sql o sea se llave primaria igual la llave foránea eso siempre va prácticamente cuando cuando estás en la inner ok de hecho sí siempre va en un inner join claro y para el siguiente join que sería entre el resultado sí bueno entre el resultado de ese del table accessful y el range scan o sea que sería el 5 ¿no? ajá ahí ya no hay ningún predicado no hay predicado pero ¿por qué crees? es que ahí ya no estamos filtrando por eso les decía hace rato para cada uno de tus registros del del primer nested que sería por ejemplo este fue el resultado del nested este ¿no? para cada uno de estos valores por ejemplo el 411 ¿qué vas a hacer? aquí dice ¿qué vas a hacer? ok ok tomas el 411 ok que en realidad lo que más bien lo que tomarías no es el 411 sino el robo id de 411 y con este robo id ¿qué haces? accedas a la tabla cita y recuperas ¿qué cosa? el registro de cita que le corresponde el 01 que sería este de aquí ok este de aquí y básicamente eso se hace pues para poder digamos unir lo que traemos y poder formar el resultado aquí ya no es un filtro ok aquí ya es nada más este pegar ¿no? hacer una unión de columnas para poder este hacerle el select ok ok pero digamos así lo representa este en el caso de Oracle así se representa para este indicar que vas a iterar a cada uno de los registros de la del nested loop y obtener ¿no? es que si te fijas esa operación es idéntico al algoritmo de nested loop ¿no? por cada uno de los registros de esta fuente de datos vas a hacer algo en la inner entonces lo representa pues con otro nested loop ok esta idea de representarlo con un doble nested loop es algo que es un tanto reciente en las versiones recientes de este manejador ok bien chicos este pues ya este yo creo que le dejamos hasta aquí ya se nos acabó el tiempo este ya es mucho por esta semana por el día de hoy este espero no haberlos hecho demasiado bolas como pueden ver es mucho que repasar ¿no? muchos conceptos entonces revísenlo repásenlo razonenlo ¿no? este eso si les digo en examen viene un ejercicio muy parecido a algo como esto ok digo no tan desglosado así lo tienen que hacer ¿verdad? pero es algo similar la siguiente clase vamos a hacer un siguiente ejemplo en donde les cambio les cambio las condiciones y vamos a ver qué hacemos ¿no? les repito con un tantito que les cambia en la consulta ya todo el plan de ejecución se se cambia por completo ¿no? este tipo de ejercicios lo lo bonito que tienen es que no hay como que una receta de cocina para resolver un ejercicio ¿no? porque todo depende de la consulta depende de las condiciones que les dé depende de los índices depende de cardinalidades etcétera entonces no hay una receta para resolver estos ejercicios todo se tiene que hacer dependiendo las condiciones ¿no? entonces este no hay de otra más que entender bien toda la teoría ¿no? a dónde queremos llegar y siempre tratando de hacer las cosas lo más óptimo posible bueno si no hay más dudas entonces nos vemos el próximo martes nos conectamos próximo martes ¿vale? gracias cuídense buen fin descansen nos vemos buen fin bye bye un saludo chico Gracias.